muy buenos días este vídeo lo realizamos para ofrecer nuestros servicios de tala de árboles y de poda este es un proyecto que estamos cotizando para el sector del poblado en el cual se quieren talar estos pinos si se quiere desarrollar la poda a nivel de estos arbustos para la construcción de una casa nosotros desarrollamos todos los proyectos de poda tala y mantenimiento de jardines previos con los permisos autorizados por las autoridades ambientales muchas gracias gracias